Seguimos en nuestra ruta de Camping Review de este verano del 2022 en colaboración con Mundo Campista y acabamos de llegar al Camping Las Medas, sí, que será nuestro último camping de esta ruta aunque esperados porque en septiembre vienen más fines de semana sorpresa, o sea que esto no acaba aquí y bueno, como os decía, acabamos de llegar al Camping Las Medas, aquí en esta artita en la Costa Brava y como siempre hacemos en Camping Review, vamos a hacer la visita a la parcela en la que nos hemos alojado lo primero que me encanta es que son unas parcelas con mucha sombra veis que es una calle muy tranquila, además al final de la calle no hay coches acaba en esos árboles de allí y no hay calles a la derecha y a la izquierda, o sea que es una calle muy tranquila tenemos el bloque de sanitarios aquí, nada, pues a 20 metros, o sea que está cerquita, cerquita y venga, vamos a visitar la parcela en la que nos hemos alojado la parcela es la número 19, está aquí súper chula hemos hecho un diseño similar al de siempre y no al del último camping que es un diseño así en horizontal, no en vertical, ya veréis que chulo como estamos haciendo últimamente, hemos puesto la caravana con la puerta hacia dentro de la parcela ya que mi hijo quiere como más intimidad entonces veis, tenemos aquí la carpa, ya súper preparada, entramos tenemos nuestra zona chill out como siempre aquí, súper preparada la cocina, los puntos de carga del móvil el microondas esta vez no hemos montado la tienda cocina ya que bueno, vamos a estar solo cuatro noches aunque el último camping estuvimos cuatro noches y la montamos pero bueno, como es una parcela como más cuadrada aunque sí que nos cabría la tienda cocina delante de la lanza de la caravana esta distribución ya nos ha gustado tenemos setos también detrás de la parcela entonces hace que tengas como más intimidad pero solo en la parte de atrás, tenemos agua directa y personalizada para cada parcela veis aquí la toma de agua, es una pasada porque tienes toma de agua directa y personalizada en cada parcela la toma de electricidad que está muy cerca de la caravana o sea, como veis la tenemos aquí al lado o sea que no tienes que poner ahí un cable de 50 metros esta es la parcela en la que estamos alojados aquí en el camping Las Medas espero que os haya gustado que como siempre estamos viajando en nuestra supercaravana caracito que los que nos estáis siguiendo sabéis que la hemos comprado en M3 Caravaning que estamos súper contentos y que tenemos el seguro con Segur Camping que es muy importante, os recuerdo cada vez que tengáis un buen seguro recordad que como siempre sigue vigente el reto Camping Review en colaboración con Mundo Campista que la primera persona que nos localice en un camping tiene regalos seguro en el último camping que hemos estado dimos 5 regalos como excepción y porque teníamos acumulados 2 de los últimos 2 campings que no nos localizaron o sea que dimos 5 regalos y llevamos este año ya como 15 regalos repartidos buscarnos, saludarnos, dejaros hacer una foto y que podamos etiquetarnos a Mundo Campista, Camping Review y la persona que se haga la foto con el regalo claro y seguid atentos a nuestra cuenta de Instagram ya que seguiremos colgando experiencias de estos 4 días que vamos a estar aquí en el Camping Las Medas y recordad que es nuestro segundo año que estamos aquí en el Camping Las Medas podéis ver todas las fotos y vídeos que colgamos en la cuenta de Instagram en nuestra estancia aquí en el Camping Las Medas que hicimos el año pasado, también en agosto y la super experiencia en el canal de YouTube que finde y la video review en el canal de YouTube Camping Review que también hicimos el año pasado del Camping Las Medas así tenéis todos los detalles estad atentos porque también vamos a hacer una super actividad que nos llevarán a hacer snorkel cerca de las Islas Medas la mejor empresa de buceo que hay aquí en las Islas Medas que además es una empresa que está dentro del Camping Las Medas que se llama Acuática y que está especializada en hacer cursos de snorkel y de buceo como siempre digo yo ir muchos de camping que se pasa muy bien y ser muy felices estad atentos a las super actividades que vamos a ir poniendo aquí en la cuenta de Instagram de nuestros 4 días que vamos a estar aquí en el Camping de Las Medas y que vamos a ir poniendo aquí en las Islas Medas